Gracias por ver el video. Y por eso hoy aquí se van a subir Vicente y Javi. Lo van a hacer genial. Aquí arriba es un honor tener a ellos dos porque por supuesto no iba a estar sola. Son los dos únicos chicos que me siguen. Estrella. ¡Suscríbete! 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 Y aquí vamos, 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 vamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Así que está consciente la pica en el palgado! ¡Vamos a fricinóのでciados al classes! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Maldita darle el espacio a la montaña! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete,物loc ab regarder! ¡Histler del espacio a la lección thick, y Vamos, un momento ahí. Vamos a hacer un poco de dos. Y, vamos a hacer un poco de dos. Ahí aguanto un poco. Lo damos. Y, cambia, que gale, que la grabamos, que escuche la música, que la cambio de lengua, Cante el ritmo de la música. Bien, este es el equipo que está bien. Ahí es el equipo de la línea del público. Vamos. Para bien aquí. Este es el equipo de la música. A ver. Este es el equipo de la música. A ver, este es el equipo de la música. Te voy a hacer. Venga la carga. Fiz en la mente de la línea. Vamos a bajar otra vez. Y ahí muy bien. Continuamos. Y... Abro. Y canso arriba. Vamos a bajar otra vez. Gracias por ver el video.